Ella siempre está con mis amigos Les habla cerca, los deja calientes Yo la amo, aunque siempre me engañe Es una serpiente Cuando llega tarde siempre a casa Bien cansada de ver a un pariente Yo la miro todo resignado Es una serpiente Pica y me envenen a mi Rosca y me envenen a mi Se disculpa y también se excusa Me doy vuelta y al final me enhebra Yo la amo, aunque siempre me engañe Es una culera Pica y me envenen a mi Tica 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 y me envenen a mi ¡Gracias!